Quedan muy pocos días para que te inscribas a Expo Tecnológica 2022, el evento científico-tecnológico más importante del Pascual Bravo. Entre el 13 y el 14 de octubre podrás asistir a ponencias, exhibiciones y conferencias en la Ciudadela para la Cuarta Revolución Industrial Cata. En el marco de Expo Tecnológica 2022 realizaremos también nuestra 17ª versión de nuestro Simposio Internacional de Energía, con temáticas importantísimas como lo son gestión energética, materiales en ingeniería, análisis y diseño de sistemas dinámicos y desarrollo sostenible. Una invitación muy especial a toda la comunidad académica, a nuestros estudiantes, profesores, personal y administrativo para que nos acompañen este año. Bienvenidos todos. Conoce la Agenda Académica e inscríbete en el sitio web www.pascualbravo.edu.co. slash Expo Tecnológica Expo Tecnológica Expo Tecnológica Expo Tecnológica Expo Tecnológica Expo Tecnológica